Y nosotros lo hemos dicho en un principio, las empresas de esta región de la frontera reciben con los brazos abiertos esta propuesta de bajar los impuestos, el ISR al 20 y el IVA al 8, pero lo decimos que lo hicieron con mucha responsabilidad. ¿Por qué con responsabilidad? Porque hasta el momento no se han hecho por completo los análisis de cuánto dejaría de percibir la federación. Hay datos que hablan desde, bueno, en un inicio era de 11 mil millones de pesos, luego 36 mil millones de pesos, en último fueron 70 mil millones y hoy en día 110 mil millones de pesos. Esto es el presupuesto casi de Nuevo León y Tamaulipas juntos. Entonces, si la federación dejaría de percibir muchos recursos, si deja de percibir todos estos recursos y aparte está tratando de implementar tantos programas sociales e inversión en una definería y un tren maya, pues esto generaría mucho gasto para el gobierno con menos ingresos. Entonces la deuda ahí está y podría ser. Y nosotros creemos que no debe ser a través de la reducción de salarios, porque eso haría que el talento que se encuentra en el gobierno federal se vaya y también por la reducción de las jefaturas, de las secretarías, pues también haría inoperante el gobierno federal. Entonces, Entonces, Gracias.